A ti, virgencita Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Yo quiero deserte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Porque al nombrarte a estelar Más en plano Mi virgen ranchera, mi virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con su hermano sembró rosa de vellas Y puso en el cielo Mía Es nuestra estrella Yo sé que del cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu mando Virgencita chula eres Un encanto Un encanto Por patria nos viste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario Sergir Sergir Tan del cielo Tu nombre es el arrullo Y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Mi México es tuyo Y guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos Sembró rosa de vellas Y puso en el cielo Mía 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 Mía